Oigan, déjenme les cuento de Lynn Meng el pasado fin de semana, el sábado, estuvo en el minuto que cambió mi destino. Entre otras cosas que nos dijo, además, gracias Lynn por ser generosa, cálida, chistosa, cercana a la gente, y habló que tuvo muchos amantes, entre ellos dice que uno de los que sí se discutían como los grandes, era Germán Valdés Tintán. Por delante, por delante, es muchas cosas. Así lo dijo ella, yo no lo dije yo, yo ni sabía eso. Tintán fue muy buena madre. No me digas. Porque Tintán hacía el sexo muy bien por atrás y por delante. No me digas eso. Ponlo, porque sí es cierto. No, no, está dicho por ti. Pues oye, yo estaba chiquilla, tenía dos niñitas, pero cada vez que salíamos de trabajar nos íbamos a la bohemia. Él estaba con un montón de amigos cubanos y todo, y tocando los tambores y él bailaba. Me enseñó a bailar. Y luego nos íbamos, después ya sabes, nos íbamos a donde él vivía. A lo que te truje, chencha. A lo que te truje, chencha, pero sí era un poquito agresivo para... A lo que te conté. En el cuchicuchi era agresivo. Era un poco... En el delicioso. Fuerte, sí, fuerte. ¿Y te gustaba eso? Pues ahí... Pues sí, porque lo estás recomendando. Ahí conocí lo que duele. Porque la primera vez duele, ¿eh? No creas que es tan... Yo te creo. No te... Yo creo que averiguarlo. La primera vez, señora, la primera vez duele. Pónganse cremita. Vamos de vuelta de primera mano. Y miren, ya en el corte habíamos dicho qué familiar de Tintán decía que Lin May estaba mintiendo. Pues bueno, se trata de Marcos Valdés. Ponga usted la atención. Hace unos días, Lin May aseguró que en el pasado tuvo un fugaz romance con Germán Valdés Tintán. Su sobrino, Marcos Valdés, desmintió dicha versión por un motivo muy especial. Qué bueno, pues bueno, don Germán era un gran ser humano. Tiene fama de haber sido un gran ser humano. Gran, gran ser humano, entonces. Un gran, pero gran ser humano. Hasta fotografías. ¿Maldés? Hasta fotografías, sí, claro. Hasta fotografías me sacaron. ¿Pero te sirvió una relación? Yo no... Sería muy difícil que ella haya conocido a mi tío. Se me hace que son... No son contemporáneos. No son contemporáneos. Mira, no son contemporáneos. Si me dices de mi papá, sé por palabras de mi papá que llegó Lin May con una fotografía desnuda. Y le dijo, el loquito, no, 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 no. Tengo demasiadas esposas ahorita, por favor. No, ahorita no, papá. Lin May lo dice, Lin May es muy linda. Yo le mando mil besos, pero es un poquito aventada. Pero tinta, no es de su época, ¿no? Yo pienso que no, no son contemporáneos. Mi tío era tremendo ligador. Hay una historia que les cuento. En aquellos entonces cuando tenía el tintavento, invitó a Pedro Infante que le decía, el ídolo, mi ídolo. Lo invitó y todos los días tenían una novia diferente. Porque don Pedro no tomaba nada, no tomaba ni una gota de alcohol. Y se dice, me cuenta mi papá que le invitaba, en lugar de una copa, una novia cada día. Entonces tuvieron una novia durante siete días. Mauricio Garcés, ¿qué hacía? ¿No era un gran conquistador? Está haciendo arroz, nena. Las traigo muertas. No es a... Cristian, es un Mauricio Garcés de ahora. Bueno, lo podemos ver con Mauricio Garcés, conquistador, cachondón, le gusta tener novias. Pues es que si ella lo está narrando... Yo no veo por qué Lin May, a estas alturas de su vida, a la edad que tiene la señora Lin May, vaya a mentir. Yo no lo creo. Y el hecho de que diga que hay una diferencia de edades de 35 años y que no eran contemporáneos, eso no es impedimento. Digo, ¿cuántas relaciones no se han dado con un margen de edades mucho más amplio? Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, que es 30 años. Claro. O sea, el señor Tintán era mayor que el señor Don Loco Valdés. Don Loco Valdés. Solamente 15 o 16 años. Tintán era el hermano mayor. Era el señor Tintán, era el actor conocido como Don Ramón y era el Loco Valdés. No se llevaban tanto tiempo como para decir es que no era en su ropaño. Hay otro, el ratón está el ratón. Claro, eran cuatro hermanos. Que aquí la onda, creo yo, es más allá de no creo o creo, es me consta o no me consta. Porque si está dando la declaración una mujer que asegura que lo vivió y cuenta detalles y hasta nos reíamos de que sí, cremita y no sé qué. O sea, yo creo que Marcos, ahí nada más era el sí me enteré que hubo esta relación o quedarse calladito porque pude desacreditarla en el yo creo. Pero como decías tú de las imágenes, en dado caso de ellos sí debería de haber imágenes y ahí podríamos saber si realmente convivieron o no, al menos laboralmente. Y ya después lo que ella narró, pues bueno, no creo de eso. Ella cuenta que estaban una noche, gran reventón, que unos cubanos y demás y después se fue con ella. O sea, no dice que fue. Es el testimonio de un Ali May que puede bromear y queda muy claro cuando ella bromea, pero cuando está contando su vida y en un programa donde la entrevista es muy seria, yo le creo a Ali May. Oye, y ahora por otro lado, tú ya estuviste ahí sentada. Sí. Pero por otro lado, Marcos Valdés, perdóname, pero ¿por qué te voy a creer que el señor te dan un gran, así como decían, lo tenía muy gran, ¿cómo voy a saber? ¿Y tú cómo sabes eso? O sea, es más lo, es más factible que el INE lo sepa que tú lo sepas. Pues sí. ¿No? Pero Marcos Valdés siendo Marcos Valdés, él siempre responde por la familia y a veces trae otros datos. Yo mira, y se la agradece. Doña Carmelita Salinas se nos adelantó, pero tenemos a Marcos Valdés. Exacto. Ay, un beso. El Opinólogo 2024. Gracias, Marcos.